No tengo nada Puta madre, muchachos Ya no es gracioso Sí, Ju, ¿qué te pasó? No La edad No, soy el viejo Eres el viejo Duxo, ¿qué te pasó? Sí, Duxo, tú eras el otro No, ¿qué pasó? La cachanta igual ¿Y Duxo? ¿Duxo también no? Duxo es el más normal, ¿no? ¿Cómo? Sí, iba a decir eso, pero me he arrepentido Ese sejo es Stan Lee, dicen Es verdad Es verdad Hasta acá hay cameo Hasta acá hay cameo